Ella vive contigo, es la misma mujer, es la misma mujer, es la misma mujer, ella es toda mi cuerpo y él no le causa esa injusticia. No le hagan padecer, sin ser que el sueño, no me va a dar un sueño, no me va a dar un sueño. Y en ese vertero, y aquí en ese vertero, la pureza de su vida, y en ese vertero, de donde nadie existe. ¡Vamos! Sánala, llévala siempre, cómprale, compra vueltas flores, vállate, junto con ella, llévale, la comida a la cama. Sánala, llévala siempre, cómprale, pero con mucha dulzura, dale amor, porque ella merece que te guste. Sánala, llévala siempre, cómprale, pero con mucha dulzura, no me va a dar un sueño, no me va a dar un sueño, no me va a dar un sueño. Sánala, llévala siempre, cómprale, pero con mucha dulzura, no me va a dar un sueño, no me va a dar un sueño. Sánala, llévala siempre, cómprale, compra vueltas flores, vállate, junto con ella, llévale, la comida a la cama. Sánala, llévala siempre, cómprale, la comida a la cama. Sánala, llévala siempre, cómprale, la comida a la cama. Sánala, llévala siempre, cómprale, la comida a la cama. Sánala, llévala siempre, cómprale, la comida a la cama. Sánala, llévala siempre, cómprale, la comida a la cama. Piense que le gusta, acuérdate en el tiempo que era novio, la llevabas al hotel. Sigue la llevando para que esta mujer no se fastidie en la casa, chico. Acoma ella la volcán, cama, en el campo, en el carro, en la cocina, en el baño. Cada rato la llamaba, con ella preguntaba, ya te la fastidiaba, ni motivo la tenaba. Ahora no puedes cambiar, por parte de él.